Al volante Magazine TV es presentado por G&G Repuestos Cenex para Mazda Uruguay HD Colors Acrimax Pinturas SNF Servicio Automotriz Camiferola Fotografía Progreso Motorsports OZ Tapizados Martín Arizmendi Electrodomésticos LabTV Electromecánica del Prado TecVinil Al volante Magazine TV Un programa para los amantes de los fierros de todo el país Más información www.mx.info.gov Más información www.mx.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en Ruta 1 del Camino Tomkinsons, aquí en el Encuentro de Camiones. Estamos con Agustín, que es uno de los organizadores del evento. ¿Cómo estás Agustín? Contame un poco de qué se trata el evento de camiones que estamos acá. Y bueno, esto... buenos días primero. Esto se trata de juntarnos con amigos y pasar el rato ahí. Y no es más que nada para estar todos juntos y que esto se haga una cosa de amistad así y pasar el rato ahí. ¿Ustedes ya han organizado otro tipo de eventos como este? Sí, sí. En realidad, este lo organizamos nosotros, que es Meperúa. Y está como cabecilla te y yo. Pero por lo general ya es como el sexto, séptimo que hay. ¿Dónde fueron los otros? Y estuviste en Palme Olmo, hubo dos. Hubo otro en el Parque Rubel. Y ahora tenemos este acá. ¿Tiene alguna particularidad? Por ejemplo, yo tengo un camión. Y me quiero contratar con usted. ¿Tiene que tener algo especial el camión? No, no, no. No, no. Mismo, si vos querés venir, juntate con nosotros. Si querés venir en el camión, vení. Y si querés venir caminando, venís caminando. ¿No tiene que ser, por ejemplo, tener una adaptación o algo? No, 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 no. Si tenés el camión, como sea, vos venís, te juntás con nosotros. No maradería más que nada. ¿Cuántas personas calculás vos que se están contactando con ustedes por las redes sociales en los eventos? Y mirá, lo que pasa es que tenemos un grupo que es GFU, que somos unos cuantos, viste. Que andamos ahí, que hablamos y organizamos. Porque en realidad la movida de todo esto es GFU, la bandera. Y de ahí cada cual organiza su encuentro, pero cabecilla, GFU. Claro. Agustín, decime un poco las redes sociales. ¿Cómo nos podemos contratar con ustedes para participar de los eventos? ¿Para tener alguna novedad del grupo? Y mirá, entras al Facebook, que es el Grupo Fogero Uruguay. Y ahí ya te va haciendo amistades, va conociendo gente. Y ahí vos la vas llevando, viste. Y ahí vos, al estar en GFU, ya te enterás de todo. Ah, bárbaro. ¿Algún número de teléfono para contratarse con ustedes tenés? Y sí, 091-014-080, que ese es el mío. Que en realidad nosotros tenemos un Facebook, que es Auxilio y Rescate de Mepegrúa. Que en realidad es el encargado de este encuentro en particular. Que también es Facebook. Y ahí... Ahí tenemos toda la información, digamos. Bueno, les comentamos muchachos que estamos pasando barro por acá. Y bueno, seguimos disfrutando del encuentro al estilo del volante. Mi nombre es Agustín. Ando en un Volvo NL12, año 97. Y bueno, lo usamos para hacer todo tipo de auxilio, rescate, movimiento de contenedores. En fin, un montón de cosas. Laburamos todo el día en él, las 24 horas, porque el servicio nuestro es 24 horas. Le pusimos una grúa XMG para 16 toneladas. Que la verdad, resultó muy buena. Poder andar en él, a pesar de que es un camión bastante... No es muy moderno, pero hacer ruta. Digo, yo vivo arriba de él. Son más la hora que estoy arriba de él que la que estoy en casa. Entonces, digo, hacemos kilómetro y kilómetro y kilómetro. Ya el hecho de venir al encuentro nomás en él es un sacrificio, porque es un día que no laburamos. Y bueno, pero la verdad que el camión es súper cómodo, súper cómodo. Le pusimos unas tazas, le pusimos tazas, le pusimos... La idea es poder ponerle llanta aluminio a futuro, pero también todo despacito. Y ir poniéndole de todo un poco ahí. Y bueno, está, le pusimos, le decoramos ahí el tren delantero con tazas, tuerca en punta, tapa tuerca en punta. Y después, cosas como siempre, cartel de ley, decoraciones, números en los costados, yo qué sé. Tenemos un equipo adentro de buffer, potencia. Y tenemos una potencia ahí, tenemos un buffer, tenemos un par de 6x9. También, si bien es una herramienta de trabajo, pero intentamos pasarla genial. La verdad, no tenemos nada que decir. Porque, mal o bien, acá en la empresa te dan todo lo que vos quieras para laburar, no hay problema ninguno. Ni problema ninguno porque lo que vos quieras, el hombre viene, te lo da y andás a tu gusto. La laburás, pero la llevas riquísima. La laburás, pero la laburás, pero la laburás, pero la laburás, ¿qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Somos un grupo de amigos acá, residentes del departamento de Maldonado, que obviamente nos gusta todo lo que es el fierrerío, la moto, los autos. Y un poco hacemos siempre honor a lo que es la cultura custom. Y bueno, siempre buscamos una excusa en la semana para poder reunirnos, andar en moto y obviamente compartir comidas con amigos y obviamente la gente del club. Ok, por lo que entiendo entonces no son una tienda, ustedes simplemente son una fraternidad o como puede llamarse un crew que se ha juntado para todo este tema de los fierros. Pero entre ustedes mismos, ¿qué hacen? ¿Hacen mecánica? ¿Alguno aporta? ¿Cómo se aporta en el club? El grupo es muy diverso y eso es lo que hace la unión de este grupo de desconectados. Hay gente que le mete mano a los fierros, hay gente que le mete mano a la cocina, hay gente que le mete... Bueno, nada, somos gente de laburo, muy confraternizada y muy unida con estos desconectados. Ok, cuéntame un poquito desde cuándo nace, cómo nace, de quién es la idea. Desconectados, desconectados, nace en junio, ya vamos por el cuarto año. Nada, la idea de esto era salir un poco de la rutina diaria que cada uno tiene en sus trabajos y demás. Y bueno, siempre hablamos de desconectarnos y bueno, nosotros somos ese, eso tratamos de pregonarlo día a día, ¿no? Salir de la rutina, andar en moto, compartir asados con amigos. Y desconectados, como te digo, en junio va a cumplir su cuarto año, siendo hoy uno de los grupos más emblemáticos acá en el departamento de Maldonado, ¿no? Ok, dada toda esa trayectoria, me comentaron que tienen algo muy personal, algo que desarrollaron para divertirse un poco más de ustedes y como para darse a conocer. Cuéntame acerca del tema. ¿A vos te vas a contar de la cerveza? ¿La cerveza? Bueno, con unos amigos hicimos una cerveza con nuestro logo y con nuestra marca. Este, un poco para, como, para ofrecerle a los amigos algo diferente, una cerveza artesanal, que se hace en Aiguá. Este, y bueno, también un poco para ayudar a un amigo, uno de la banda que se está armando un Nacket, una moto muy, este, que tuvo una trascendental, todo, trascendental. No, no, no lo cortes, está bien. Este, y bueno, vinimos acá y a colaboración la gente está comprando nuestra cerveza para armar esta moto y poderla terminar. Y a ver si el año que viene, si Dios quiere, podemos tenerla acá funcionando. Y aquí nos conseguimos hasta la gente de Custom Garage. Una gente que nos hemos dado cuenta que se destaca por motos muy, muy modificadas hacia todos los géneros del motociclismo, como son los Scats, los Brats, los Bover, los Scrambles. Y estamos con Juan Manuel, que nos va a contar un poquito al principio de qué se trata la empresa. Bueno, buenas tardes, primero que nada, somos Custom Garage. Empezamos esto como un hobby. Mi primo y yo somos los que lo manejamos. Y bueno, empezamos haciendo motos para nosotros. Vimos que nos andamos bastante bien. Y decimos que empezamos a dedicarnos a esto de fondo. Dejamos los laburos que teníamos nosotros. Nos pusimos de lleno en esto. Y bueno, arrancamos hace un año. Hasta la fecha ya superamos las 20 motos. Y nada, venimos a exponer y a recibir más clientes. Y me va a acabar dudas de gente, viste, que vienen a preguntar mucho, se acercan. Porque tenemos modelos muy particulares de motos. Y sin buenas cilindradas, bastante variedad. Y nada, nos traen motos, tenemos motos de 0 kilómetro y usadas. Y más o menos eso es lo que hasta la fecha hemos hecho. Ok, una pregunta. Cuando te llega un cliente, ponte que soy yo como un cliente. Te llego con una moto X. Y te digo, no, porque yo quiero hacer una moto así. Ustedes se toman la tarea de aconsejar al cliente, mira, si te vas más hacia este estilo. O siempre tratan de cumplir todas las necesidades del cliente. Y generalmente le damos una mano para ir más o menos guiándolo por el camino de que la moto quede buena. Porque a veces que el cliente quiere algo, que ve en una moto, o sea, me presenta un modelo que tiene que ver con su moto. Entonces, trato de, entre las dos cosas, lograr una, que el cliente quede, obviamente, conforme. Y en el recorrido que seguimos por aquí por el custom, nos encontramos con un vehículo que si bien no es un modificado, no es un custom. Esto no es un vehículo totalmente desconocido para muchos. Es un vehículo muy peculiar, que su dueño Fernando, que está aquí acompañándonos, nos va a contar acerca de este rover. Bueno, buenas tardes para todos. Estamos ante un rover modelo 75, que sería el P4. Es un auto que, bueno, tiene un motor de 2.1, con seis cilindros en línea, dos carburadores SU. Y, bueno, estamos acá disfrutando del encuentro. Cuéntame un poquito acerca de la historia del vehículo, de cómo llega a tus manos, qué particularidades tiene. Porque sé que no es un vehículo de mucho tiraje, es un vehículo inglés, que debería venir con el volante a la derecha. Y este tiene con la particularidad del volante a la izquierda. ¿Qué pasó ahí? Exacto, creo, por lo que tengo entendido y he estudiado por ahí, en el año 51 se hicieron, en esta línea, se hicieron nada más que nueve coches. De los cuales tres vinieron por encargo, vinieron para Sudamérica con el volante a la izquierda. Y, bueno, llega a mí a través de Luis Correa, que le mando un saludo enorme, que lo tuvo durante 30 años el vehículo. Y, bueno, ahora quiso traerlo a un lugar donde, por ahí, un coleccionista, por ahí, puede llevarlo a su estado original, total. Y, bueno, sería un poco la idea. El vehículo, al ser tan peculiar, debe tener ciertas piezas que son muy únicas. O sea, ¿cómo se ha logrado conservar un vehículo que estamos hablando, que ya tiene más de 60 años? Y está impecable. O sea, como todos, con detallitos, con todas las cosas, pero, sin embargo, muy bien conservado. ¿Cómo se ha logrado esto? Y, bueno, eso es mucho esfuerzo. El anterior dueño se ocupaba, por ahí, de buscar, ir buscando. Si se rompía algo, iba reemplazando la pieza. Pidió repuesto que se mandaron a hacer. Y, bueno, el color, por ahí, por eso hablaba de la originalidad. Mira, su color es, originalmente, viene en negro o en verde inglés. Este, particularmente, venía en negro. Y, bueno, como lo tenían para fiestas, casamientos, cumpleaños, le dieron un poco más de color, ya en el tapizado y el color champagne que trae, para darle un poco más de alegría, por ahí, al vehículo. Martín Arismendi Electrodomésticos, un multimarcas que te ofrece todo. Llames, Beco, con 12 años de garantía, Bosch. Desde Turquía, Termiquel, Panasonic, línea inverter y Ufesa, entre otras. Martín Arismendi, colchones y somier importados, muebles y todo lo que necesitas para tu hogar. Martín Arismendi, marcas de larga vida. Colonia 2267bis, esquina Acevedo Díaz, www.martinarismendi.com.uy Martín Arismendi, marcas de larga vida. Somos GIG Repuestos, sinónimo de experiencia, respaldo, satisfacción y respeto. Martín Arismendi, marcas de larga vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 11 de febrero. Entradas en hábitat. ¡Estás listo! ¡Estás listo! Y estamos con Lucas, quien es el organizador de este evento en Cerrillo. Si bien no es tu primer evento, es el primer evento que se realiza acá. Dame un poquito el feedback. Pese al clima, que quiso frenarnos todo, pero acá estamos aguantando. Estamos con toda la garra. Igual, a pesar del clima, estamos con toda la garra. Y bien para adelante. Lo último que se pierde es la fe. Y bueno, el clima es una mala jugada que no puedes contra ello. Pero sin embargo, tuvimos una buena presencia de vehículos. O sea, se ha dado el apoyo. ¿Crees que Cerrillo puede ser una nueva fecha? ¿Que se puede dar algo nuevo aquí? ¿Porque rinde? Sí, sí, rinde. Y está, nos quedamos con ganas además. Y está, ahora fin de año vamos a tratar de hacer otro evento. A la altura de septiembre, por ahí. Porque nos quedamos con ganas y queremos pelearle al clima. Con todo. El clima que no nos gane. Dame un poquito ese conocimiento. ¿Qué involucra armar un evento? O sea, ¿cómo te tenés que mover? ¿Cómo se tocan las puertas para conseguir? ¿Y qué crees que te faltó? ¿Y cuál crees que fue tu punto positivo hoy? Bueno, viste, para armar un evento necesitas mucho tiempo, pensarlo mucho, necesitas dinero. Y después la gente que te abre la puerta para ayudarte con los trofeos, ir a ver los trofeos, comprarlos, elegirlos, hacer las categorías. Todo un laburo bastante bravo, que lleva tiempo, lleva trabajo y lleva inversión. Pero está, se disfruta a full. Y estamos con Agustín Lorenzo. Quiero ser uno de los representantes de Rodando con Estilo, de acá de Uruguay, de Canelones, me dijiste. Pero cuéntale un poquito a los televidentes de Alvolante, de dónde vienen, cuánto tiempo tiene formado el equipo. ¿Y qué fue lo que los atrajo a venir hoy, que pese a la lluvia, no aflojaron y están presentes hoy en este evento? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Un gusto estar en este programa. El grupo se formó hace dos meses, un grupo de amigos, que nos apasiona el tuning, el fierro, nos encanta. Somos de varias partes del país, por ejemplo, Santa Lucía Canelones, de 25 de mayo, San José, de San José mismo. Y bueno, estamos acá, más que nada porque nos gusta mostrar las motos. No lo hacemos por competición, sino porque nos gusta exhibir los proyectos. Y bueno, cada vez seguimos avanzando más. ¿Es un grupo que meramente se formó por la afinidad de las motos? ¿O ustedes ya eran amigos y simplemente decidieron arrancar algo, juntarse a cada quien tenía su moto y le dijeron, bueno, vamos a meterle un poquito más? ¿O simplemente fue, ah, no, me gustó tu moto, te querés unir a mí? ¿Cómo nació esa partida? Esto empezó siendo una expo. Nos conocimos en una expo gracias a las motos. Es un buen medio de hacer amistades. He conocido a mucha gente con este medio. Y bueno, empezó todo a través de las motos. Gente, estamos con Alberto Iñodo, quien es el responsable de lo que han sido las mediciones en estas últimas dos competencias. Alberto, cuéntanos un poquito de la experiencia de hoy. Pese al clima, hubo bastantes participantes. Cuéntanos un poco de cómo se desenvolvió hoy. Bueno, hoy estamos acá, en Cerrito, y bueno, a pesar de que tuvimos un clima bastante complicado, arrancamos con lluvia las primeras tres horas del evento. La gente apostó al evento y hubo muchos competidores también, que no solo se quedaron, sino que después de que terminó la lluvia arribó más gente también. Y bueno, por suerte hubo un buen nivel de competidores y en todas las categorías, por suerte. Bueno, se está viendo que cada día se están acercando más competidores, que vemos nuevo nivel, que vemos la nueva conformación de grupos de CarAudio. O sea, bien sea por afinidad de una marca, bien sea por afinidad de una amistad. ¿Cómo ves ese crecimiento que ha tenido este lapso del año? Bueno, por ejemplo, justamente en el día de hoy, que teníamos la categoría inicial, tanto para SPL, que es sonido interior, o Open Show, para sonido exterior, hubo un buen número de inscriptos. Y lo que, experiencia personal mía que tuve, fue que mucha gente se animó y consultaba cómo era, qué se mide, qué se hace. Hace, digamos que gente nueva que por primera vez hoy acá, midió como mide en cualquier evento, pero hoy lo que observamos acá fue que hubieron varios competidores que por primera vez hicieron la prueba, pasaron, se llevaron su recuerdo con la hoja de medición y más. Efectivamente, sí, estamos teniendo nuevos participantes que se van sumando de diferentes maneras, se asesoran con los amigos, tal vez con su instalador en su ciudad, de donde sea, y de poquito a poquito se van agrandando, digamos. ¿Cómo ves eso de los grupos que se están formando, donde tratamos de tener siempre una competencia sana, de lo que es este grupo contra este grupo? ¿Cómo ves que cada día están subiendo más los números? Bueno, justamente en el tema del CarAudio, la experiencia mía personal, es que, si bien todos son competidores, pero esto necesita de conocimiento previo, porque no es, pongo un parlante y pongo una música y a ver qué hace, no. Esto necesita conocimiento técnico de qué hay que hacer cuando uno va a medir, cómo tiene que colocar los parlantes, qué cosas tiene que agregar, que no, porque no solamente es poner, pongo lo más grande y marco más o mido más, no. Hay muchos puntos claves técnicos que son los que marcan la diferencia a la hora de la medición. es ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos con dos personajes que son de los más particulares dentro de lo que es la movida de Car Audio en Uruguay, que son Diego y el Espartano, que siempre asisten a todos los eventos, no hay forma de que fallen, sea donde sea, están ahí presentes. Hoy por hoy vienen marcando nuevos registros, siguen subiendo modificaciones al full y queremos saber un poco de lo que viene, lo que está trayendo ahora el Diego y el Espartano, porque no paran, no paran. ¿Qué trae este 2017 ahora usted, Edo? Bueno, en el 2017 empezamos con el audio armado completamente, pero no con tanta potencia. Venía con dos subwoofers de 12, cuatro drivers de una pulgada, cuatro medios de 8 y dos super tweeter. En toda la marca JBL. Hoy en día se ha cambiado, Daniel ha comprado todo Genio, ahora se armó con dos Genio de 4.000 watts, de 12 pulgadas, y una potencia Genio también. Se ha armado con una batería, cable cero gauge, bueno, se ha tratado de mejorar todo lo posible. Y bueno, ahora vamos a ver si seguimos mejorando. Espartano, le hiciste un cambio de look total al auto, o sea, hoy hay un nuevo, o sea, es un nuevo Espartano. Eso viene de la mano de ahora que entraron con la gente del team de Genius, o ya venía eso programado. ¿Cómo ves eso aparte también de que se están empezando a crear como diferentes clubes, o sea, la competencia sana primeramente, pero que se están haciendo diferentes clubes ahora en Uruguay, para que haya eso que como que ayuda a que los demás también se impulsen a crecer? Y hoy eres parte de eso. Bueno, claro, acá empezamos con una nueva era de nuevas cosas, trabajando con la marca Genio, que está muy buena, que hemos visto que había funcionado y como tal, vamos a probar si podemos crecer también. Y lo implementamos y bueno, ha tenido un buen resultado, ha mejorado bastante. Todavía nos falta pulir mucho más. Gracias a Diego, que ha dado una gran mano, que si no fuera por él, yo no... El Espartano no lo conocía a nadie, porque la verdad yo le debo lo que ha llegado a todo a él. Porque yo por más que haya comprado todas las cosas Genio y todo, la fundamental mano está acá, que es el que arma, coloca todo. Y bueno, aspiramos a progresar un poco más, todavía falta crear un par de cosas más. Ahora armamos medio de la pura para poder venir acá y sacarle un poco de jugo a las cosas que hayan puesto, el buffer nuevo y eso, y a la potencia, probar qué tal rendía. Y la verdad que de eso que pusimos Genio ha dado un muy buen resultado. Y estamos con Johnny, que de verdad, Johnny, mis respetos, era una persona que no importa donde sea el evento, estás ahí, sin faltar. Si bien te alejaste un poquito porque ibas a renovar lo que era la visual de tu vehículo, pasaron unos contratiempos, te mantuvieron alejado, pero dijiste, bueno, ¿sabes qué? Si no me cumplen, yo vuelvo a la movida. Volví de vuelta, acá estoy. Y bueno, ahora estamos esperando a ver qué pasa, pero, no, la vamos llevando. Este lapso de alejarte te estuvo moviendo la cabeza, te veo que renovaste un poco lo que es la imagen del audio. Cuéntanos, ¿con qué viniste hoy? Y hoy vinimos, bueno, cambiamos los medios, la caja Turo también, los son nuevos, y tal, le pusimos supo a Twitter, y tal, de a poco la pintamos, y bueno, de ahí la vamos metiendo. A ver, para la cámara. Johnny, ¿qué pasó? Necesitamos que esa gente, de verdad, la que te dejó colgado, sepa que hay un auto que se está recorriendo todo el país, y que de verdad querías darle esa estética. ¿Qué pasó con esa gente, que no hubo esa renovación? No sé qué pasó, los que me dijeron que sí, me confié, desarmé todo para mandar a pintar la camioneta, y bueno, no salió. Y ahora, ahora sí, ahora un muchacho me dijo que sí, me confirmó, y bueno, vamos a darle para adelante, esperemos que nos cumpla. O sea, que Johnny viene con buena sorpresa para lo que es mediados del 2017, viene con una máquina flamante. Sí, esa es la idea, vamos a hacerle todo lo que es pintura, y o sea, estéticamente lo vamos a cambiar. Johnny, ¿qué trae 2017? O sea, ¿qué continúa? ¿Qué eventos piensas que va a salir? ¿Tienes alguna proyección de salir para el exterior, a seguir demostrando lo que es el calado de Uruguayo? ¿Te quedás solo en casa para darle con toda la bomba? Cuéntame un poco de eso. Mirá, por ahora, estábamos, o sea, todavía ni siquiera habíamos pasado desde el centro del país para arriba. La idea es empezar a ir para arriba, y bueno, si podemos ir para el lado de Brasil, mejor. Esa es la idea. La idea es empezar a ir para arriba, y bueno, si podemos ir para arriba, y bueno, si podemos ir para arriba. La idea es empezar a ir para arriba. La idea es empezar a ir para arriba, y bueno, si podemos ir para arriba. La idea es empezar a ir para arriba, y bueno, si podemos ir para arriba, y bueno, si podemos ir para arriba. La idea es empezar a ir para arriba, y bueno, si podemos ir para arriba. La idea es empezar a ir para arriba, y bueno, si podemos ir para arriba, y bueno, si podemos ir para arriba. Y bueno, si podemos ir para arriba, 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 y bueno, si podemos ir para arriba. Cuéntanos, Paulito, ¿qué conlleva armar un evento de esta magnitud? O sea, ¿cuánto tiempo de preparación, la convocatoria? Cuéntanos un poquito los detalles, ese es el trasfondo que lleva un evento como este. Muy bien, primero que nada, buenas tardes, muchas gracias por la nota. Esto lleva seis meses mínimo, es andar atrás de gente como sponsor, gente buscando apoyo de todos lados, porque el Uruguay es a pulmón, lamentablemente. Pero un trabajo que a la larga tiene su recompensa, ya ves la cantidad de competidores, el nivel de autos que hay, es muy bien, es buen nivel de audio. Recompensa tanto trabajo y está muy bueno, la verdad está muy bueno que sigue tanta gente ayudando. Estamos ahora con Horacio, quien es el representante de iDrone. Horacio, te hemos visto de verdad a evento, a evento, cubriéndolo, haciéndolo, saldando a conocer tu producto. Más allá de eso, transmitiendo unas imágenes únicas, que de verdad todo el público está disfrutando muchísimo, ha colaborado muchísimo con nosotros de Arbolante. Entonces, cuéntanos dónde empezó Horacio, por qué empezó este COVID, cuál fue esa chispa que empezó a hacer esto. Bueno, básicamente yo creo que el mercado lo estaba pidiendo. Y bueno, nada, acá compartiendo esta jornada en Ciudad del Plata, tirando algunas imágenes para el programa de ustedes, al volante en Magazine TV. Y bueno, contento porque la verdad que se está moviendo, estamos felices de que está rindiendo, se hacen buenas tomas y es algo novedoso, que está bueno aprovecharlo y compartirlo con toda la gente de Al Volante Magazine TV. Si bien te pudiesen ver en exposiciones ganaderas o no sé, por decirte un ejemplo, pero de verdad te abocaste al deporte a motor o cuáles son los otros proyectos que tienes. Bueno, mirá, nosotros trabajamos todo lo que es la parte de eventos sociales, la parte de, bueno, sociales, empresariales, en fin, porque tenemos un equipo que maneja toda esa área a nivel audiovisual. El tema de esto, o sea, de cubrir los eventos de automotor, fue básicamente por la gente de Al Volante que nos cedió el espacio. Y bueno, nada, nos empezamos a meter de a poquito, a sumar imágenes para los programas. Y bueno, nada, simplemente eso, o sea, ¿cómo decirte? Contribuir un poquito más, en ese sentido. Y mientras seguimos en la ciudad del Plata, nos encontramos con dos exponentes que vienen desde muy lejos. Estamos con Eduardo, estamos con Humberto. Hoy salimos temprano, y está, solo, y juntarnos acá. Nos juntamos, perdón, más de, como él decía, de competir, nos juntamos a divertir. Cuéntanos un poco, ¿cómo es la preparación de estos vehículos? Porque, o sea, de verdad, hay que estar simplemente para animar, teniendo una máquina como esta que pudiese estar saliendo por encima de muchísimo, pero simplemente vienes a disfrutártela. ¿Cómo es la preparación de esto? ¿Sos vos? ¿Tenés una máquina de audio? ¿Te ayudan? ¿Cómo va la mano de esto? Mira, para esto, bueno, más que nada se requiere mucho tiempo y dedicación, ¿no? Y, bueno, ya llevamos varios días en esto, y cada encuentro es un desafío, vamos a decir, porque en un encuentro tenemos tal cosa, para el próximo ya queremos tener algo más, y, bueno, siempre estamos tratando de mejorar y tratar de hacer un poquito más grande el equipo, ¿no? Digo, esto lo he logrado gracias al apoyo de amigos, uno de ellos está aquí al lado mío, que fue lo que me impulsaron a recorrer este camino. Es algo lindo, digo, que no solo es como diversión, sino que poder disfrutarlo en familia y, bueno, compartir un lindo momento, conocer gente y, bueno. Está todo conectado al equipo y, bueno, es lo mismo que en una discoteca, lo único que acá es una discoteca móvil, la discoteca son a 220, nosotros usamos baterías nada más. Y estamos con Mario Morris, hoy en el evento de Ciudad de La Plata. Mario, venís acabando con todos los prototipos, venís rompiendo récord, ya vienes de romper un récord en La Palmira, hoy te vuelves a romper tu propio récord. Pero, ¿cuándo te vas a detener? Cuéntalo, o sea, ¿de verdad te vienes mejorando, te estás volviendo un ícono dentro del Caraudio Nacional? Cuéntanos, ¿cómo estás logrando eso? Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, acá arrancamos, yo qué sé, hacía tiempo que habíamos dejado de competir y, bueno, Martín ahí me hizo una propuesta, el dueño de Sofilú. Y, está, unos proyectos nuevos y arrancamos a meterlo un poco en esto que me gusta, que es el SPL, que es una pasión que me encanta. Y, bueno, ahí armamos el pandita. Para, el panda era una que yo siempre me la debía, que siempre la quería. Dije, algún día voy a llegar a tener un panda, armarlo con todo lo mejor, para poder hacer el récord. Y, bueno, Martín me dio esa oportunidad y ahí estamos, ahí se dio, se dio. Si hubo una oportunidad, las cosas se demuestran con hechos. Hoy, vuelves a causar ruido, acabas de causar, de lograr otro récord. Si bien 154 fue un récord sudamericano, hoy tenemos un 160. ¿Crees que llegaste a tu tope? ¿Crees que el panda llegó a su tope? Porque la vez pasada fue con un Volkswagen Gol, hoy es con un panda. ¿Crees que hay que saltar a otro vehículo? ¿O todavía queda mucha madera por cortar? No, obvio, digo, Martín me dio la oportunidad, digo, más allá de que yo haya armado el auto, digo, hay un equipo grande atrás, tanto Martín, bueno, vos mismo que te hiciste un montón de horas para ir a buscar el auto con Martín, la gente de Genius de Panamá, que continuamente están por teléfono, cómo va, previsas esto, previsas lo otro. Digo, no, el panda, el panda se queda. Digo, esto recién arranca. El panda, para la gente que en verdad sabe lo que es el SPL, lleva muchísimo tiempo. El panda se armó un 15 días. 15 días para lo que es el SPL no es nada. Tiene mucho, pero mucho por trabajar. Y no, no me conformo. Yo si hay una cosa que tengo muy claro, yo no me conformo nunca con esto. Siempre voy a más y a más. Y sé, digo, estuvimos a 20 centésimas de lo que es el récord en Argentina. Que están 161, tuvimos 160, 81. Digo, 20 centésimas no es nada. Digo, hay un soplido adentro. Pero no, esto va jamás. Esto recién arranca. Bueno, y no solo en lo que fue SPL, porque en lo que fue Open Show, también lograste un récord considerable con una camioneta que tiene casi el mismo tiempo de trabajo. Y que, o sea, estás llegando, ¿verdad?, a cada sitio. Cada día hay nuevas personas que están confiando en tu trabajo. Porque se está viendo que la gente de Powering Bus, que está armando con Genius o con lo que traigan, están también estando siempre en el podio. ¿Qué sacrifica Mario para lograr eso? No, y esto, digo, más de sacrificar, digo, se sacrifican horas. Primero, el apoyo de mi novia, que es fundamental, porque yo estoy horas metido ahí, y ella haciendo el aguante. Y digo, se sacrifican muchas cosas, no, porque digo, me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Progreso Motorsports